Hola que tal compañeros, bueno, voy con la apertura de este STS, MVM, pone aquí montañés Por el otro lado tiene este águila real, o bueno, no sé lo que será Es un cilindro, no sé si lo he dicho, del PCG3 de Freddy Que me manda Basel y voy a utilizar esta ganzúa, que aunque es un poco tortugoria, va a ser cuadrada, pero bueno, es la que va bien Es una ganzúa de derechas, que a pesar de ser de derechas, pues aquí va muy bien Hay que atacar por este lado el cilindro, sin lugar a dudas porque tiene 6 pernos abajo Y tiene luego otros 3 pernos arriba, que aunque son pasivos, si los pulsas por error Pues se queda atascado el rotor Y no se producen avances, entonces bueno Como están dijéramos arriba, pegados a la derecha del bocallaves Pues lo ganzúo por el lado izquierdo, para no tocarlos en absoluto Bueno, empiezan a dar avances A ver si no me pongo nervioso ahora Porque es fácil Parece que La cosa debería funcionar Te quiere De bastante retoque No conviene precipitarse demasiado En las pulsaciones Y sobre todo muy importante, ya os digo, no tocar los pernos de arriba Y por lo demás, pues Es fácil saber Si vas bien o vas mal Porque transmite buena información ¡Gracias por ver si no! ¡Gracias por ver si no te da! ¡Gracias por ver si no te fijas! un poquito larga esta apertura no encuentro la forma de bajar los tiempos me va a los 6 minutos casi siempre a ver si me sale un poquito más más rápida en este vídeo y así pues se hace más más agradable de ver bueno también he de decir si no me importa grabar vídeos para bajar tiempos los baje o no porque me sirve de de entrenamiento y una vez ya tienes dominado el cilindro pues es divertido abrirlo en varias ocasiones para llegar a comprender y a entenderlo perfectamente estoy pegando aquí la chapa parece que el segundo se empieza a poner duro que es de los últimos que que pide a ver si consigo no pasarme nada pero lo veo bastante bien ahí está pues nada ahí queda abierto un saludo gracias y hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo maxi Gracias.